Pues a dónde vas, allá no hay gravedad Y ahora, ven con nosotros Y ahora, salta, muévete al ritmo My body pico, oh, ven con nosotros Y ahora, salta, aquí estás, ya estás aquí We've got everything you need, oh, ven aquí Y ahora, salta, salta, ven con nosotros Y ahora, salta, ven, ven con nosotros Y ahora, salta, salta, ven con nosotros Y ahora, ven con nosotros Y ahora, salta